Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, reaccionó tras la detención de opositores en la isla de Ometepe, donde resultaron heridas dos personas. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos seguimos condenando y repudiando estos actos abusivos por parte de esta policía que no respetan los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Aquí, por solo el hecho, esta gente desquipula el pueblo que estuvo de una u otra manera conmemorando el segundo aniversario de esa lucha cívica, han sido objetos de encarcelamiento, han sido objetos de golpiza que les han dado, dos personas han sido heridas de bala. Es decir, estos actos criminales que realiza esta policía no podemos seguir permitiéndolos. Aquí, este gobierno debería hacer un alto, una reflexión. Aquí no podemos seguir que por el hecho de tirar, andar la bandera azul y blanco, por elevar globo azul y blanco, por poner una canción de los estudiantes. Es decir, esto se está volviendo insostenible y el temor que nosotros tenemos como CPDH es que haya una reacción natural del pueblo más violenta. Y esto, lógicamente, va en detrimento del pueblo porque el pueblo no está armado. El pueblo está protestando cívicamente, pero los que andan altamente armados son ellos. Carmona afirma que prácticamente la isla de Ometepe está en estado de sitio y que ellos realizarán una visita de campo para seguir documentando la violación a derechos humanos. Nosotros ya estamos documentando todo esto. Vamos a hacer una visita de campo. Sabemos que posiblemente no nos van a dejar o nos van a permitir ingresar, pero nosotros el compromiso es con el pueblo y así celebramos el 43 aniversario de la CPDH a la par del pueblo, a la par de la ciudadanía, comprometido con ellos porque no vamos a permitir ya tanto abuso que estén quedando en impunidad. Está llena de paramilitares, llena de antimotines y están amenazando a toda la población. El que entra y el que sale los están registrando, es decir, están como un estado de sitio. Es decir, los están intimidando, los están asediando y los están amenazando a toda esta comunidad. Pero nosotros hacemos el llamado una vez más a este gobierno, a esas autoridades que definitivamente empiecen a respetar la constitución, empiecen a respetar la ley, que respeten al pueblo, que recuerden que de nuestros salarios, perdón, recuerden que de nuestros impuestos salen sus salarios, se deben al pueblo, no estar masacrando a una comunidad y sobre todo a la gente más vulnerable que son los campesinos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.